Gracias amigo, buenos días para ti e igualmente buenos días para usted que nos acompaña a esta hora. Que tenga un excelente inicio de jornada, vamos a conocer toda la información del pronóstico del tiempo. Un canal de baja presión se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental, se combinará con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y favorecido por la onda tropical número 7, provocará lluvias, tormentas eléctricas y posible granizo sobre entidades del noroeste, norte, occidente, centro y sur de la República Mexicana. Por otra parte, la onda tropical número 8 ocasionará lluvias importantes en el oriente, sur y sureste de la República. Y en entidades del noroeste y noreste del país, así como en la península de Yucatán, se están presentando máximas muy altas en esta semana. Los detalles para Puebla Capital en este martes, la probabilidad de lluvia sigue siendo muy alta, así que no guarde su paraguas todavía. Hoy la máxima será de 22 grados, incluso se podría esperar un intervalo de 23 con algo de viento y lluvia prácticamente segura. Mañana miércoles se mantiene una máxima similar y la probabilidad de lluvia, pero el viento va a soplar con muchísima más fuerza, se podría volver una condición de cuidado. Para la capital del país, la máxima para hoy será de 22 grados, baja un poco con respecto al día de ayer, con algo de viento fresco y lluvia. Mañana miércoles en la capital del país se mantienen condiciones similares, máxima de 22 o 23 grados, con viento insistente y lluvia. Así que no guarde su paraguas, la probabilidad de lluvia es alta toda la semana en general para todo el centro y oriente del país. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, que tenga un muy bonito día. Continuamos con más.